Música Hey que tal amigos y amigas de youtube como estan? Espero que se encuentren bastante bien el dia de hoy En esta ocasión como pudieron ver en el titulo de este video Les traigo un video bastante solicitado por toda la comunidad en mi canal Desde hace tiempo pues me han llegado mensajes En los cuales me han solicitado pedir una pagina En la cual se recuperen gran parte y la mayoría de torrents que estemos buscando Bien pues en este video acabo de encontrar el cofre de los torrents por asi decirlo En donde van a poder ustedes descargar y buscar todos los torrents Para poder descargarlos directamente desde la aplicación que tengan instalada en su ordenador Aqui la pagina ya la tengo abierta Abajo en la descripcion se las dejare totalmente sin ningun tipo de acortador Para que puedan acceder a ella sin ningun tipo de problema La pagina se llama Iosearch Y aqui es una pagina que recopila todos los tipos de buscadores En cuanto a torrents, videos, imágenes, informacion en general Para pues optimizar la busqueda de cualquier tipo de informacion Ok como ven la interfaz es bastante facil Bastante intuitiva Y aqui en la parte de aqui en el buscador Podemos seleccionar aqui en la flechita Para identificar que tipo de archivos vamos a estar buscando Ok en esta ocasión yo haria la prueba con torrents Voy a poner con el juego de GTA Si ponemos en buscar Aqui van a abrirse todas estas buscadores y navegadores Van a reunir toda la informacion posible Para hacer una buscada exhaustiva Ok Como pueden ver aqui serán las paginas mas famosas Para buscar torrents de Pirate Bay Torrent Finder Downloads, etc Y pues en todas estas vamos a encontrar toda la informacion que estamos buscando Si probamos en diferentes pestañas Pues vamos a ver que va a demorarse un poco cargandose Pero van a encontrar toda la informacion que hayan puesto en la barra de buscar En vista de que esta es una pagina que reune los mas populares buscadores de torrents En este caso por el ejemplo Si ya buscan de plano en Iosearch Y no encuentran la informacion O el programa que ustedes quieran descargar Pues hay muy pocas probabilidades de que encuentren en algun otro sitio Ok Ya que este es un buscador bastante completo Bastante llamativo Y pues esta en auge Para poder realizar cualquier tipo de buscadores Bien pues ese ha sido el video del dia de hoy Espero que les haya gustado Y servido sobre todo a todas esas personas Que me estaban escribiendo Para hacer un video de este tipo Ok No olviden que abajo en la descripcion de este video Se encontraran en mi pagina directa de Facebook Y mi blog Para que puedan seguirme por cualquiera de esos dos medios Ademas tambien encontraran el link directo Para ingresar en iosearch.com No olvides que si te gusto este video Puedes darle una manita arriba A compartirlo Y suscribirte a este canal Para seguir viendo videos Así ok Tampoco olvides que puedes dejarme cualquier duda O sugerencia Abajo en la caja de comentarios Y nos vemos en el siguiente video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!